Un grupo de altura que hace jugadas imposibles. Con ustedes, Tachenko. Aquí en Zaragoza los bares han sido una especie de ecosistema en el que los grupos han florecido y en el que ha sido punto de encuentro de músicos y de gente que amaba la música. Y creo que el principio de vuestra historia tiene un poco que ver con eso. Yo trabajaba en el Fantasma de los Azules, un bar bastante mítico de la escena que vosotros también conocéis. Y pues Ebas hizo sus primeros pinitos en los bares, era bastante más joven. Bueno, lo sigue siendo. Dentro y fuera de la barra. Alguna copa os puse, creo, recordar. De aquella eclosión del indie zaragozano en los 90. ¿Qué recuerdos tenéis? Y también, si echáis de menos esa época o si estáis viviendo ahora en el presente. ¿Qué echáis de menos de aquella época ahora mismo? Hombre, es diferente. En aquella época era todo muy diferente. La gente que nos relacionábamos en el bar, yo creo que había gente además que venía, era bastante ecléctico, venía gente de otros muchos sectores. Como cada bar era referente de una movida. Pues estaba la gente que venía de la estación, que era de un rollo más oscuro. La gente que venía del Kezka, que eran todos los marrocabilis, no sé qué. Era como cada cosa tenía su... y era un poco mezcla de todo. Yo recuerdo sobre todo eso, el ver cómo la gente, además de pertenecer a una, de alguna manera, tribu o como lo quieras llamar, la curiosidad que había por conocer otras cosas. Y al final, de la época del Fantasma, era un bar muy variado de estilos musicales y mucha gente de muy diverso tipo se encontraba muy a gusto allí precisamente por eso. Sonaban grupos gigantes y música de los 60. Sí, mucho. Y además, no había un orden lógico para que sonase una canción o sea novia. No, lógico no era nada. Era solo... y todo te... Lógico no era nada. Igual sonaba una tocarosone que Pavement. Claro, claro. Pero sonaba música divertida. Eso también era uno de los parámetros, divertirse, disfrutar con la música. ¿Qué parte del Niño Gusano hay en vosotros? Hay gran parte. Coincide que Sebastián era bastante admirador de él, el Niño Gusano, le gustaba mucho lo que hacíamos. Es mi época de aprendizaje básicamente, como la universidad, para mí era el Niño Gusano. Yo estaba en el colegio todavía, iba María Mistas, estaba en tercero de BUP y le fui a comprar el segundo disco a Sergio y me cayó fatal. Porque yo iba con él a que me lo firmase. Porque era como el de alta fidelidad, ¿no? Claro, porque lo vendían en el fantasma. Entonces yo... ¿Y tú fuiste a comprarlo al fantasma? Claro, a comprárselo a él, cuando iba rapado. Sí, sí, es verdad. A la gente de fuera, que no han vivido esto que hablamos de Zaragoza, les resulta chocante que haya un parque público que lleve el nombre de Sergio, del cantante del Niño Gusano, que es que no puedo hablar de esto sin que me impresione. Es que es emocionante y, sobre todo, hay que dejar claro que además viene de una iniciativa que no es municipal, ¿no? Sino que fue un colectivo zaragozano que se llama Zaragoza Feliz Feliz, también por una canción del Niño Gusano y que, bueno, pues en honor a la figura de Sergio, pues propuso a Cultura del Ayuntamiento que le dieran un espacio. Justo estaban con ese espacio nuevo, que es la plaza de Estal en la Linera. Más allá de lo que hicimos en aquellos años o que Sergio hizo en su obra literaria también, además de musical, sí que creo que ha marcado a muchas generaciones y creo que eso es importante que se valore y que los nombres que están en las calles signifiquen algo y sean de alguien. Que este señor Sergio Algo era quien fue, ¿no? Pues que investigue a alguien, que lea sus libros o que escuche su música, creo que es importante. Y nunca más ver ese sucio azul del cielo Y un subnormal va a perder todo su pelo Voy a cambiar Voy a cambiar Se hará pastel todo mi cuerpo Y una sirena Va a dar a luz todos sus besos Me queda un minuto Para ser solo la diosia Me queda un minuto Para ser solo la diosia Ya no hay nadie En mi cabeza Rasca cielos Y por mi nombre Ningún hombre ya responde Todos mis sueños Son hermosas pesadillas Y en el planeta Ni siquiera se oyen voces Y afeitan mis fotografías Señoritas recortables Y afiladores de cuchillas Preparan ya mi despedida Vamos Me queda un minuto Para ser solo la diosia 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 Me queda un minuto Para ser solo la diosia Me queda un minuto Para ser solo la diosia